Muy bien, pues buenos días a todos, a los que estáis aquí en la sala, encantados de recibiros y a los que estáis conectados por internet. A ver, lo que quería era, en dos palabras, en no más de 15 minutos, 20 como mucho, explicaros quiénes somos. Nosotros somos un servicio de psiquiatría que tiene como sello del servicio la perspectiva integradora, es decir, lo que perseguimos es que tanto a nivel asistencial, como docente, como de investigación, tener de verdad una perspectiva biopsicosocial, que no quede simplemente en algo en el papel, sino que en la práctica queremos prestar atención a los aspectos biológicos, el sistema nervioso central del paciente, a los aspectos psicológicos, intrapersonales y a los aspectos relacionales sociales. Insisto, asistencia, docencia, investigación. Somos pioneros en España en la inclusión de las psicoterapias en la sanidad pública, llevamos con este tema más de 40 años. Estamos formando no solo residentes, que es nuestro target de formación fundamental, sino profesionales de salud mental en Bilbao, Barcelona, Madrid, Ginebra, en Latinoamérica, nueve psiquiatras del servicio, somos profesores de UPV, dos psicólogos clínicos de Deusto y buena parte del servicio. Yo diría que la mayoría probablemente de los clínicos del servicio somos docentes en posgrados de UPV, Deusto, en la Complutens, en la Autónoma de Madrid, incluso en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pertenecemos ya a la mayor red de investigación biomédica de salud mental en España, que es Cibersan, y para que os tengáis una visión de cuál es nuestra producción en este sentido, pues debo decir con orgullo que el año pasado hemos publicado 11 artículos en revistas internacionales, de los cuales nueve están en el top de la especialidad. Y tenemos contacto estrecho y colaboración, es decir, que hablamos a menudo con ellos y participamos en proyectos de investigación y coautorías con profesores de todas estas universidades. No es un decir, sino una realidad. En el King's College, el UCL, Southampton, Oxford, Cambridge, en el Reino Unido, Cornel y Harvard en Estados Unidos, Zürich y el CERN, hasta hace muy poquito en Suiza, Frankfurt, Amsterdam. Y en las dos últimas convocatorias de los premios Best in Class de Sanidad Nacional, pues hemos obtenido el premio al mejor servicio asistencial de psiquiatría en España y al mejor programa de atención a esquizofrenia. Y compitiendo con hospitales tan importantes como el Gregorio Mareñón, Valdez, Illya, Clínic de Barcelona, etcétera. Queremos tener una presencia importante en todas las instituciones que tienen que ver con la salud mental en el País Vasco, en España y hasta donde es posible a nivel internacional. Estamos en muchas comisiones del Hospital de Basurto, del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Hemos participado en la Estrategia Nacional de Salud Mental, en la Comisión Nacional de Psiquiatría, la Precomisión de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y estamos en directivas de sociedades nacionales e internacionales de nuestra especialidad. Dentro de las áreas más preferentes de interés para nosotros sería psicosis, trastornos de la personalidad y psiquiatría del niño y del adolescente. Y tenemos pues una plantilla numerosa y de alto nivel. Vamos a recibir residentes de todas las especialidades de salud mental. Psiquiatría de adultos, que es lo que os trae aquí, infantojuvenil, psicología clínica y enfermería de salud mental. Algo que nos diferencia es que centramos toda la formación teórica en un día a la semana. O sea, los residentes que vienen a nuestro servicio a lo largo de todo el martes comienzan por una sesión bibliográfica, seminarios muy intensos y de temas muy extensos y terminamos con una sesión clínica general del servicio. Luego hay otro día en la semana en la que los residentes presentan una sesión clínica propia. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues que los residentes que pasan por el servicio avancen gradualmente, no se trata de meteros como patos a los que se ceba una tonelada de conocimientos, sino ir gradualmente dando formación a todos los niveles, a nivel neurobiológico, a nivel psicosocial, sin olvidar algo que para nosotros es centrar, que es mantener la calidad de la relación con el paciente como un elemento central. Si no hay un trato al paciente con respeto y con interés genuino, nada de lo que hacemos sirve, con lo que ese tiene que ser el eje alrededor del cual viene pues todas las novedades contemporáneas en sistema nervioso central o en técnicas psicoterapéuticas. La formación de residentes es una tarea fundamental de nuestro equipo. Por eso estoy yo aquí ahora. Quiero decir, yo soy el responsable del equipo de psiquiatría y quería una de las presentaciones de las cuatro especialidades hacerla yo mismo y no cederla a los compañeros tutores excelentes que tenemos aquí, porque la formación de residentes no es un tema de tutores, es un tema de todo el servicio. Por eso estoy aquí. Áreas de mejora, porque, hombre, esto es un servicio real y por tanto tenemos cosas que mejorar. Y señalo aquí tres. Por un lado el seguimiento longitudinal de los pacientes, que para vosotros los residentes es complicado porque hacéis cambios de rotaciones y en nuestra especialidad es muy importante que pueda haber un contacto muy prolongado con el paciente. Entonces creo que eso es un área que tenemos que mejorar cómo fusionar la necesaria rotación entre dispositivos que vais a tener vosotros si venís a nuestro servicio con la posibilidad de seguir a lo largo de un tiempo prolongado a los pacientes. Las instalaciones, Basurto tiene 120 años. Quiero decir que es evidente que son una limitación. A mí me gustaría tener un hospital nuevo, pero bueno, Basurto es un lugar donde no hay que venir por las instalaciones. Se viene por los equipos. Tenemos un equipo excelente en instalaciones a veces muy antiguas y eso es un problema real. Y luego creo que también es un área mejor a la que tenemos que prestar atención en estos muy próximas fechas la conexión con otras organizaciones vinculadas a la salud mental. En Euskadi especialmente, salud mental está muy disperso en distintas organizaciones y creo que es mejorable los vínculos entre unos y otros dispositivos. Y esa es una de nuestras áreas de interés ahora. No voy a describiros en detalle el servicio, pero somos 100 personas, entre psiquiatras, psicólogos, un equipo de enfermería muy importante, trabajadora social, etcétera, etcétera. Adultos por un lado, infancia y adolescencia por otro. Es un equipo muy numeroso y muy cualificado. Yo digo en dirección, y no solo aquí a vosotros, que si mañana me dijeran que en el Congreso Mundial de Psiquiatría teníamos que mandar a una persona del servicio, probablemente yo no tendría ningún inconveniente en escoger entre una docena de compañeros a alguien que estoy completamente seguro que nos iba a dejar muy bien allí. Quiero decir, el nivel es muy alto. El nivel es muy alto y queremos transmitirlo a quienes vengáis con nosotros. No es que somos la pera y el que viene aquí es un ignorante. El que viene aquí es un compañero que se va a formar con nosotros y al que vamos a llevar de la mano para que vaya creciendo en conocimientos, capacidad profesional, etcétera. Esa es la idea, ¿no? En docencia, bueno, pues tenemos la suerte de que la jefe de formación sanitaria especializada del hospital es una compañera a nuestro servicio. Y eso creo que nos obliga, por un lado, a ser más cuidadosos en la formación de residentes y, por otro lado, nos da un expertise, un conocimiento de los programas que quizá otros servicios no tienen. Nuestra coordinadora de docencia de toda la unidad docente multiprofesional, multidisciplinar es Eva Sesma, que la tenéis allí, y tutores son la propia Eva y, además, pues, Lander Madaria y la Raiz Chubieta Aires, Maite Pededa, Verónica Pousa Pires y Lorea Larrañaga, Olach Napal, Ana Catalán y Eva Sesma, como os decía, ¿no? En investigación, como señalaba, estamos ya constituidos como grupo clínico vinculado de Cibersam, Ana Catalán y yo somos COIPES en este momento, Sonia Bustamante, Lucía Inchausky, Arantxa Fernández Rivas y Eva Sesma son investigadores, vamos a decir, principales dentro del grupo y hay otros muchos compañeros que están trabajando en temas de investigación de modo muy potente, como Eduardo Ruiz, Arantxa Madrazo, Claudio Emerich, en fin, compañeros que veis en la diapositiva. Las líneas fundamentales, como señalaba, psicosis, infancia, adolescencia, personalidad. Insisto en integración como principio fundamental, ¿no? Integración real. Queremos que el residente que termine con nosotros sea alguien que conoce muy bien la neurobiología de la salud mental y es capaz de llevar un grupo de terapia. Las dos cosas. No una u otra, que es lo habitual en los programas de formación de residentes, sino las dos. No queremos formar psicoterapeutas que desconozcan lo que es la neurobiología que nos afecta y tampoco queremos formar psicofarmacólogos que no sepan lo que es llevar un grupo o hacer una terapia de apoyo a un paciente. Queremos las dos cosas. Sé que eso es más complicado, pero es nuestro objetivo. En nuestras camas, las 42 camas de adultos y 8 de infantojuvenil, están en el pabellón Escuza, que lleva el nombre del filántropo del XIX, que donó una tela importante en 1900 para su construcción. Os vais a incorporar tres mires de psiquiatría, que estáis aquí, y otros compañeros de otras especialidades. Sabéis que vais a inaugurar un programa de cinco años por primera vez, hasta ahora era de cuatro. Un tronco común con los de infantil los dos primeros años y tercero, cuarto y quinto ya específico. Básicamente la formación se va a hacer aquí, en el propio hospital de Basgruto. También se rota en neurología y pediatría y, lógicamente, se completarán algunas formaciones en rotaciones en la red de salud mental de Vizcaya, que son básicamente los centros de salud mental que nos rodean fuera de Basgruto. Intentaremos que sea preferentemente en dispositivos de Bilbao, que os resulte más cómodo. En el quinto año existe la posibilidad, no la obligación, de una rotación externa. Tenemos contacto, como ya os he señalado, con muchísimos dispositivos de prestigio nacionales e internacionales, entonces intentamos llegar a un acuerdo entre intereses personales y profesionales del residente, contactos del servicio, para que esa rotación externa sea realmente fructífera, no sólo una experiencia agradable en lo personal, sino un avance real en lo profesional. El programa de uno y dos es común para infanto-juvenil y adultos. Veis aquí, el primer año está dedicado más a adultos, el segundo año más a infanto-juvenil y ya el tercer, cuarto y quinto, podéis ver el esquema aquí. Unidad de hospitalización breve, rehabilitación y atención ambulatoria en el R3. En el 4, trastornos de conducta alimentaria, adicciones y programas específicos de interconsulta, que desarrollamos mucho porque estamos en un hospital general y cada vez otros servicios tienen más demanda de nuestro apoyo. Enfermedad inflamatoria digestiva, esclerosis lateral amiotrófica, patología degenerativa y demencias, gine, oncología, son servicios con los que tenemos una relación que nosotros llamamos de enlace, no meramente interconsulta, me pasas un volante y voy a ver al paciente, sino se da una cierta integración. Endocrinología, hay una cierta integración y tenemos un contacto específico dentro del servicio, ellos uno específico dentro del nuestro, para trabajar de una manera más integral. Y en el quinto y último año, primeros episodios psicóticos, hospitalización psiquiátrica de nuevo y la rotación externa de cuatro meses. La formación teórica, como os decía, fundamentalmente el martes, día entero dedicado a la docencia, esto no es habitual en la mayoría de los programas, que se deja un poco más al albur del residente y su estudio personal en casa, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un programa de seminarios desde el R1 hasta el R5, en este caso, en los que el residente aprende psicopatología, psicofarmacología, técnicas de psicoterapia, lectura, crítica de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Presentáis el jueves un caso clínico y a esto se añade la formación que da la unidad docente del hospital, que es común para todos los residentes y tiene que ver con una variedad de temas amplia, desde formación en metodología de investigación, en RCP, en algunos aspectos éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Gestión y calidad. La formación en investigación, pues, se hace investigando. Quiero decir, todos los residentes tenéis la posibilidad. A día de hoy no os obligamos. Yo personalmente tengo dudas si no debiera ser obligatorio. Pero bueno, a día de hoy es algo opcional para el residente que tenga una vocación investigadora especial el que participe en proyectos de investigación de los que tenemos en marcha, pues, de proyectos europeos, FIS, Gobierno Vasco, proyectos ligados a nuestra participación en FIBERSAM, etcétera. Quien participa, lógicamente, es coautor de las presentaciones que se hagan, pósteres, comunicaciones, eventualmente paper. Os puedo decir que tenemos residentes que han sido primeros autores el año pasado en publicaciones en Q1. Quiero decir que tenéis la posibilidad, si queréis, de participar en trabajos de alto nivel y, por supuesto, presentarlos. Y existe, al ser muchos de nosotros profesores de UPV, tenéis la posibilidad de hacer la tesis doctoral. Quien tenga un interés mayor en desarrollar una carrera investigadora. La formación en psicoterapia para nosotros es algo muy especial, formación teórica estructurada, parte de los seminarios, y lo que queremos es que, al menos, el residente que termina tenga una formación bastante detallada de lo que es una psicoterapia de apoyo y un abordaje grupal generalista y, de ahí, avanzar en algunos modelos de psicoterapia, tanto individual como grupal. Trabajamos tanto psicoterapias cognitivo-conductuales como puede ser la dialéctica conductual, que es una terapia en la que somos formadores a nivel estatal, y psicoterapias psicoanalíticas como puede ser la psicoterapia focalizada en la transferencia, en la que también tenemos un papel de formadores a nivel nacional. Las guardias, pues los tres primeros meses se hacen guardias de medicina, después otros tres guardias de pediatría, y el resto del tiempo ya guardias de psiquiatría. A día de hoy, la guardia se hace dos adjuntos y un residente. Antes era uno y uno, pero el volumen con la pandemia subió a tal nivel que solicitamos y nos concedieron la posibilidad de hacer dos adjuntos y un residente. Conforme vaya pasando el tiempo, dependiendo de la evolución de la demanda, pues cabe la posibilidad de que cambiemos a un adjunto y dos residentes. Pero, de momento, es dos adjuntos y un residente. En la urgencia de psiquiatría, que la urgencia de basurto, pues tiene un volumen mayor del País Vasco, altísimo, porque este es un hospital súper accesible. Está al lado de Termibus, al lado de Larrenfe, al lado de Vía Estrecha, de Trambías, todos los autobuses de Vizcaya, etcétera, etcétera, están aquí en la puerta. La supervisión para nosotros es absolutamente fundamental, y hay dos figuras relacionadas con vosotros. El tutor de rotación, ese adjunto con el que vais a ir viendo pacientes, supervisados por él o por ella, y el tutor de residencia, que es un mentor, diría yo, que os acompaña a lo largo de todo el recorrido, de los cinco años, que os va a servir de guía, de orientación, etcétera. Cada uno vais a contar con un tutor personal, y bueno, para contactar, pues ahí tenéis teléfonos, los residentes, tenemos dos residentes de nuestro programa aquí, que os atenderán encantadas, y nos podéis escribir a las cuatro tutoras, o a mí mismo, cuando queráis, que estaremos encantados de charlar con vosotros y resolver las dudas que hayan, ¿de acuerdo?